vamos a ver ahora lo que es el calendario aquí tengo otra cita que agregué, puedes agregar aquí todas las citas que tú desees y el calendario es básicamente una vista lo llamo aquí en Bookly, calendario básicamente es una vista para que tú veas en el tiempo las reservas que tienes, por ejemplo aquí tengo una reserva aquí tengo esta reserva puedes ver la información aquí, puedes darle un clic encima para ver la información de la cita por ejemplo incluso puedes editarla como pueden ver aquí si quieren cambiarlo, hacen un cambio, le dan en guardar y listo también si quieren pueden ver que todas las citas que tienen aquí tienen un bote de basura pueden borrarla directamente usando la vista de calendario también se puede filtrar estas citas ahorita me está apareciendo todo una vez que tú ya tengas varias citas podrás filtrarlas aquí por ejemplo por el cliente pues sabes que este cliente quiero que me digas cuáles son sus citas y ya te van a aparecer es por el cliente también puedes filtrar por trabajador puedes seleccionar acá qué trabajadores quieres que te aparezcan y nada más te aparecerán los de tu trabajador puedes filtrar obviamente por fecha por ejemplo esta es la vista del día de hoy puedes cambiar aquí por cualquier otro día y la vista del calendario está en día puedo darle por ejemplo donde dice semana para que me lo muestre en forma de semana y también puedo darle donde dice mes para que me lo muestre en vista de mes en todo caso puedo hacer siempre lo mismo editar la reservación bueno primeramente verla ya que la viste luego puedes editar o la puedes eliminar básicamente esto sería todo como les digo básicamente esto nada más es una forma de visualizar lo que son las citas entonces nada más es para ver las citas y para hacer algunos filtros obviamente ahorita que tengo dos no me sirven mucho pero ya que tengas tú decenas o cientos de citas pues sí que te va a servir para poder saber por ejemplo de entrada pues por ejemplo cuáles son tus mejores clientes cuáles son los clientes que más te están reservando o cuáles son los trabajadores que están más solicitados por los clientes o en qué horarios tienes más reservas qué semana tienes más reservas días de la semana tienes más reservas qué meses tienes más reservas etcétera y toda esa información que puedes utilizar para tomar decisiones para tu negocio entonces el calendario repito únicamente es una forma de visualizar las citas en el tiempo con la capacidad de poder hacer filtros como ya lo vimos usando los controles que tenemos en la parte de arriba antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde si te suscribes a la zona premium ya sea con el plan mensual o con el plan anual tendrás acceso a una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress todo con soporte para dudas y también con la posibilidad de que puedas descargar todos los plugins y temas que utilizamos en los cursos para tus proyectos personales ok este es el panel tu panel de administración para cuando entres puedes ver tenemos mucho contenido para que te suscribas y puedas obtener todos estos beneficios si te gustó el video dale me gusta y compártelo te invito a suscribirte para que youtube te avise cada vez que publicamos un nuevo video finalmente te invito a que uses la caja de comentarios para que puedas comentar tus dudas o sugerencias sobre nuevas clases o cursos muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima